Hola, 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 muchachos y muchachas, bienvenidos a un nuevo gameplay del Shadow of Light en español. En el episodio empezaron, si no lo has visto, o si ya lo has visto, pues te recuerdo que hicimos. Salimos de... en busca del oeste, o hacia el oeste. Que sería... creo que segundo, tercer capitulo. Y bueno, dimos a parar aquí. En este pequeño pueblo, estas personas no estaban aquí, estaban convertidas en cuervos. Como el que está aquí, este que está aquí. Pero, ¿qué nos diferenciaba? Pues que estaban borrachos, sí. Estaban borrachos, pero me di cuenta que nos encontramos aquí con un mago, que nos dijo que no eran cuervos, sino que eran unas personas, estos ciudadanos que están aquí, que se habían convertido en cuervos, que alguien nos había convertido en cuervos. Y de paso, te habían metido unas cuantas chelas. Y nos dijo que entráramos aquí, en este... en este depósito. Nos metimos ahí, y nos encontramos con un tremendo monstruo de tres cabezas. Con... de distintos elementos que eran fuego, hielo y tierra. Y nos dio bien duro, y hizo que ese gameplay durara tanto, como media hora más, de lo debido. Pero bueno, nos lo cargamos después de subir tanto. Y la recompensa era esta. Convertir a los cuerpos en ciudadanos. Y de paso, una revelación que se nos mostró en un... una especie de pozo. Aunque no entendimos muy bien de qué iba. Claro que no eran la luz... las estrellas... y el sol... que era lo que quería... nuestra... pequeña aurora. Pero bueno... No podía hacer todo eso. Y salimos de ese pozo, y nos encontramos de nuevo en este lugar. Ya tenemos a nuestro compañero Fig. Que está aquí. El mago que les acabo de mencionar. ¿Este es? Voy a sacarme las habilidades que no me las saqué. Ah, bueno. También seguimos con nuestra amiga Rubela. Y listo. Sigamos con el gameplay. Aquí creo que ya no tenemos nada que hacer. Pero vamos a explorar. A ver si nos tienen sorpresas. Cerrada. Ah, aquí estábamos en un... como un salón de clases. Solo que... la primera vez que entramos aquí estaba lleno de cuervos. A ver. Nos dice que quería una manzana ese tío. Que podemos este... interactuar un poquito con las... con las... con las... A ver. ¿Cómo cojo esto? Con las campanas que salen aquí arriba. A ver. ¡Hop! ¡Quiero comer! A ver. ¿Cómo cojo las cosas estas? Sale aquí. Brillo. A ver, topearle. Pero no sé cómo hacer. Me voy de aquí. A ver. A ver qué más nos... nos depara esto. A ver, eh. Sí, soy yo. Exacto. Aquí también, eh. De esta taberna todos los cuervos se emborracharon. Nada que ver. Creo que ya no había más tesoritos que sacar. No quiero meterme de nuevo al pozo. He salido un poquito más de eso. No, no he visto la masata de dudas. Ah, mira. ¿Qué es eso? Qué susto, tío. Qué susto me metió. Vamos a volar un rato. Ah, bueno. Esto ya lo había abierto. Es que tuve un problema con la partida. Exploré un poco. Me peleé contra este... ...de este bastardo. Así que vamos a cargárnoslo de nuevo. Este tío era... A ver qué es esto. Creo que es madera. Vamos a darle con... ... cortar primero a este de acá. Y a este tío que sí lo quemé. A ver, vamos a averiguarlo. Si. 2.25 directo. Ouch. Venga, vamos a cargarnos primero a este de madera. Este de madera. Tome más fuego, basura. Toma más fuego, basura. Ouch. Listo. A ver. Vamos a cargarnos de una vez. A ver si esta vez lo matamos y que ahora se me cura. O sea que tiene... Bueno, no tiene. Punto de vida. No, no está. Entonces hacemos algo. Bueno, vamos a robarla. Uh, casi me interrumpe en basura. Venga, quémalo. Listo. Hasta nunca. Ahora te vamos a dar tour a ti, mi amigo. Listo. Hemos vencido. Soy de nivel. Y un Oculi. ¿Qué es esto? Ah, no se ponga hacia arriba. Es una corriente de aire. Aquí hay otro. Oh, no me lances. A ver qué hay por acá. Ah, que hay otra corriente de aire. Eh, no me deja avanzar este... Si se cofre. No, déjame avanzar, déjame avanzar. Bueno. A ver, creo que él se puede abrir con esto. Sí. Muy bien bruto. Ok, pues espacio para... Correr. Correr. Ah, claro. Para hacer un impulso. Cuando estoy volando. No. ¿Dónde me quedo? Y nos vamos. Si hemos encontrado con un brillo de defensa mágica. No nos cae muy mal. Cae súper bien. Eh, no me empujes. No. 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 Ah. Joder, hasta allá me lleva. Rápido, rápido, rápido. Aquí me quedo. Pues ya ves. Mira cómo se ha puesto. Uy, una confesión. Me hemos cogido una confesión. No, 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 no. Joder. Ah, ¿hasta dónde me está llevando? No. No. Te bajé de nuevo, pues. Come on. No. Casi llego. Y ahora sí. Con cuidado. A las paraderas de Rambert. Pero antes me voy. Por aquí a ver qué hay. Nada. Vamos allá. Recorrió aurora terrenos baldíos, buscando incansable la luna y el sol. Buscó por arriba, buscó por abajo. No encontraba nada. Se desesperó. Y cuando lo daba todo por perdido, pensando que nunca los iba a encontrar, algo inesperado ocurrió de repente. Que fue, ten paciencia y lo descubrirás. Pues, creo que había más algo acá. No. Pues, aquí vamos a hacer episodio 5. Capítulo 5. Mira, aquí hay un tambor. La Luke III. Oueda ser. Hasta que he llegado el circo en el que estaba Rubén. Es que era para los molines. Aquí también hay corrientes, joder, ahí está agua, uy, no, me moja, me moja y encima Me empuja hacia abajo, oye, aquí tenemos algo, ¿Qué nos da? Tónicos, me ha dado potente, bien, uy, no, 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 ¿Qué es eso? Joder, espera, antes déjame de coger esto, por favor Pero bueno, vamos a pelearnos con este, a ver, dale por atrás Golpe de sorpresa, tenemos dos abecitas, eh, quiero recordar a que son débiles, pero no, vamos a venir más en shopping Uy, estamos sin ver Uy, estamos sin ver Wow, tremendo golpe Hostia, la música, que épica tío Muerto La música es increíble Oh, tremendo piedrón No Ah bueno, se ha acelerado el tío Vamos a quemarlo de una vez Dale Dale Ouch Muerto Ahora te toca a ti sufrir, mi amigo Uy, se ha cargado al mago Es tiempo de brora Toma Venga, 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 venga Dale, dale, dale Toma Listo, muerto Más experiencia Rubi en bruto, nos cae De perlas Tom se que me encantó Me encantó Uy, no, 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 cuidado Esperanza en bruto por dos La Paseguard, hasta ahora no he usado Ya sé, no sé si la Paseguard No sé de que va No sé de que no es posible Algo No, no sé si la Paseguard No sé de que no lo hacen Vamos a ver Vamos a ver No hay niñas Oye, no la vi a otro Hola hola venga, un nuevo bicho me seguí mas musica ponen la musica venga venga a ver si llego si venga ahi ah, los dos no golpea uuuuch solo un insistente de ver un parque en la tierra pero vamos a agarrar con este primero porque nos vea duro listo, muerto me toca a ti sufrir no, porque me puse defensa bueno, igual lo que la llega no venga que no me dejamos atacar venga venga, si se puede todavía, si se puede si se puede listo lo vimos yeah ah, hasta el mago ha subido de nivel venga un rodillero uy cuidado cuidado no creo que arriba había algo no joder joder si, aqui esta cuidado uff casito mira, quien es esa mujer no, nos aparecio doble ja ja ok no, lo обратí asi no nos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora tenemos una nueva compañera que se llama Nora y es precisamente nuestra hermana. ¿Por qué caracho? ¿Nos aparece doble? Bueno, ya está. Ah, sí, se apareció Nora y se desapareció el doble de la gemela de Nora. Pero bueno, aquí con una nueva compañera es donde dejamos este nuevo gameplay del Shadow of Light en español. Es lo más que se nos hizo muy largo el gameplay. Tratar de que no sean tan largos, es que a veces estos bichos me dan bastante mecha. Y pues, llevar un poquito a tratar de derribarlos. Pero bueno, dejamos aquí este video, este gameplay del Shadow of Light en si les gustó. Ya saben qué hacer, mis queridos suscriptores. Y los nuevos que se ponen a ver estos videos de los juegos que subo. Así que ya saben, denle like, agarren los favoritos. Suscríbanse que es lo más importante de todo. Y no olviden darle a la página de Facebook para que estén al tanto de los nuevos videos que iré subiendo. Así que nos vemos muchachos y muchachas. Chao.